Dios los bendiga a mis amados hermanos, el saludo su hermano en Cristo Santiago Soto y sus telefones van desde Monterrey, Nuevo León, México, estamos presentándoles lo nuevo, desde 2016 y aquí estamos en el estudio de los hermanos López, aquí gozándonos con el ingeniero Char gloria a Dios, gloria a Dios, gloria a Dios, gloria a Dios, al Rey de los Reyes, gloria a Dios, al que hizo los cielos y la tierra, gloria a Dios, al León de la tribu de Judas, gloria a Dios, gloria a Dios, a Jehová Chalón, gloria a Dios, a Jehová Jirén, gloria a Dios, a Jehová Rafa, gloria a Dios, al Dios desde Conezván gloria a Dios, 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 ¡Venga, venga, venga, venga! A ver ingeniero, bueno, pues vamos a iniciar ya, ¿verdad? Estamos gozándonos con la música de Tejones Band. Buenas noches, tengan todos y cada uno de ustedes. De verdad que este espacio fue creado para ti, para toda la gente que nos ve en todas partes del mundo porque se han comunicado conmigo de Argentina, de Brasil, de Nicaragua, de Colombia, de Cuba. Nos están pidiendo oración por un momento tan difícil que está pasando esa nación, la nación cubana. Y pues bueno, la verdad que estamos bien, bien contentos ya de poder estar aquí ya en nuestro programa, ¿verdad? De todos los martes, gigantes tropicales, que la verdad, bueno, pues ha ido creciendo. Ya ustedes pueden ver los logos aquí en la parte de arriba de nosotros, de las agrupaciones que se van uniendo poco a poco. Y pues bueno, hoy tenemos la bendición de contar con la música de Tejones Band. En un momentito más estará por aquí platicando con ustedes vía telefónica nuestro hermano Santiago Soto, el líder de la agrupación Tejones Band, para que ustedes, pues bueno, pues puedan ahora sí que comunicarse. Nos envíen por ahí un saludo, si quieres saludar a la esposa, a la novia, no sé. Si quieres saludar a la suegra, pues bueno, por ahí hágalo, hágalo, que de verdad nosotros le pasaremos el saludo. Y pues bueno, una bendición, ¿verdad? Esperamos que se puedan conectar. Todavía no aparece por ahí en el cel de mi esposa Ángel, está transmitiendo, pero por ahí sí puedes, este, lo compartes de favor, ¿no? Para que lo vean más gente, hasta los Estados Unidos, toda la gente que nos está viendo allá en la Unión Americana. Y pues bueno, este, de verdad, bien, bien contentos, le digo, porque estamos, estamos ya en nuestro programa, ¿verdad? Gigantes Tropicales, esto es para ti. Ya se están conectando algo de personas, ahí van, ahí van, poco a poquito. Ayúdenos a compartir, dice Avisaid y Nelly Navarrete, ¿cómo no? Una bendición para ellos del Grupo Esencia. Ya están aquí, en nuestro programa, desde Monterrey, fíjese. Que la verdad es, es un privilegio para mí, como conductor de este programa, pues bueno, ya tener el apoyo. Hoy no pusimos a Don Taco por ahí, ingeniero, ¿sale? Se nos pasó. Pero bueno, pues por ahí la otra semana, por ahí la otra semana lo pasaremos. La verdad, Don Taco, pues que nos está apoyando bien fuerte. Las Carnes Huentitán también, que bueno, por ahí ya estamos haciéndole el logo para que ustedes, pues bueno, lo tengan en el marco de la pantalla de Gigantes Tropicales. Y pues bueno, yo quiero que ustedes escuchen la música de Tejones Band, que bueno, pues en un momento más, mira, ahí va subiendo, ahí va subiendo, ingeniero. Y compártanlo, compártanlo para que más gente lo vea, para que, bueno, pues gente pues conozca que el cristiano no es aburrido, ¿sale? Que el cristiano pues tiene bastante gozo, bastante alegría y que pues vamos a conquistar naciones siempre y cuando nosotros entiendamos que a la gente hay que saberle llegar y la música es algo que la gente siempre va a escuchar, ¿sale? Así que pues bueno, un saludo bien fuerte, un fuerte abrazo para los Tejones Band, para el grupo Fundamento Sólido, para los hermanos Cruz, para Esencia de Dios, para Son de Cristo, que probablemente la próxima semana tengamos ya la música de ellos, se van a unir este proyecto también y toda, toda la gente que nos está apoyando, ¿sale? Así que, pues bueno, por ahí váyanos comentando, váyanos comentando de dónde nos están viendo, ¿sale? Un saludo bien especial, un abrazo muy fuerte a la pastora Itzel, a su esposo, a toda la gente que nos mira, que también pronto serán parte de este proyecto, música cierreña, cierreña celestial para Dios, ¿sale? Así que, pues bueno, con todo el avivamiento, ¿eh? Tejones Band. Así que súbele poquito, ingeniero, súbele para que escuchen. Y aunque la tierra se colmueva, Tejones alzará la bandera, bandera de la paz de Dios. Y aunque los cielos se colmuevan, ayúdanos al canto. Santo, 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 santo es el Señor. Santo, santo, santo es el Señor. Santo, santo, santo. Airo Palomo, Dios te bendiga. Santo, santo, santo. A ver de dónde nos están viendo, por ahí Jairo Palomo. Por ahí para Pim Barrios, que ya, ya me lo se conecta por ahí. Hay más audiencia el día de hoy, ¿eh, ingeniero? Así que, pues, estamos viendo algunos otros videos de algunos otros hermanos que, la verdad, este, pues mire que no, no, no se conectan muchos, muchos así, pero eso no importa, ¿sale? Porque al final pueden conectarse 20 mil, 30 mil. Pero realmente lo que tú vas a ver cuando tienes una aceptación es cuando, pues, se suscriben a tu canal, cuando siguen tu música. Y estábamos viendo por ahí, este, Tejones Van, con muchísimos seguidores. Le pedimos que se metan a la página de Tejones Van y ustedes, este, pues, bueno, pues empiecen a ver cuántos seguidores tienen ellos en sus redes sociales. De verdad que es impresionante, una agrupación que trae bastante alegría, bastante gozo en donde quiera que se paran, ¿sale? Los de Son de Cristo también, ¿eh? Así que ya tendremos la música de ellos. Y, pues, los de Esencia de Dios me han llamado muchísima gente para preguntar por Esencia de Dios. Y, bueno, pues, gracias a Dios que ya, ya están aquí en Gigantes Tropicales. Gigantes Tropicales que, bueno, nace, nace aproximadamente, hará algunos 10 años, teníamos el nombre de esta programación, cuando empezábamos nosotros como agrupación y nosotros queríamos ir a televisión, a un canal muy conocido aquí en Tampico, Tamaulipas, pero, bueno, era muy, muy, muy caro, muy, muy caro. No pudimos reunir los patrocinadores y, pues, bueno, tuvimos que desistir. Nos metimos en radio y, ¿qué cree? Que también se nos hizo difícil. Es muy, muy difícil, muy difícil, este, hacer un programa así porque hay que hacerlo con calidad porque no es para nosotros, es para alcanzar almas para el Rey. A ver, levánten las manos, a ver, con los likes, levánten las manos con los likes. A ver, queremos ver los likes. Los que estén contentos, a ver, ¿dónde están los likes? A ver, súbele poquito, ingeniero. No me aparece en el mío, ¿eh? Por ahí, este. No me puedo monitorear. Señor, porque un día y en la gloria todos vamos a gozar. Porque un día y en la gloria todos vamos a gozar. Levante la mano el que tenga a Cristo. Levante la mano el que tenga a Cristo. Que levante la mano el que tenga a Cristo. Levante la mano el que tenga a Cristo. Te alabo, Señor. Te alabo, Señor. Te alabo, Señor. Te alabo, Señor. Porque un día y en la gloria todos vamos a gozar. Porque un día y en la gloria todos vamos a gozar. Levante la mano los que son de Cristo. Levante la mano los que son de Cristo. Que levante la mano los que son de Cristo. Levante la mano los que son de Cristo. Te alabo, Señor. Eso. Vamos a seguir compartiendo. Te alabo, Señor. Te alabo, Señor. Vamos a seguir compartiendo. Saludos a todos mis hermanos de parte del Ministerio Esencia de Dios. ¿Cómo no? Jairo Palomo dice algo de Esencia de Dios, hermano. Excelente programa. Bendiciones. Claro que sí. Pues bueno. Nomás que le digo, pónganos de dónde son. De Apodaca, Nuevo León. Apodaca, Nuevo León. Bendiciones. ¿Sale? Manaitzel, Milán. Ya por ahí está organizando un video en vivo también. Un video en grupo, perdón. Este, para que pues se conecten por ahí. Salen, se conecten todos en esta hermosa tarde. Así que vamos a hacer algo dinámico. Este. Yo quisiera que después de que platiquemos con el hermano, con el tejón mayor. Pues bueno, vamos a hacer una dinámica. Vamos a enviarles música por WhatsApp de los ministerios que están aquí en nuestro programa. Gigantes Tropicales. Así que esperamos que ustedes, este, pues bueno, vayan escuchando. Y sepan qué ministerios están. Porque aunque ustedes los vean, quiero que los identifiquen. ¿Sale? Quiero que los identifiquen. Así que vamos a poner algo de esencia de Dios, ingeniero. Me lo están pidiendo. Algo de esencia de Dios en el WhatsApp me están pidiendo por ahí. Para que lo pongas. Esencia de Dios, nuestro hermano Vizayna Barrete. Y para toda la gente de Monterrey, Nuevo León. Ahorita seguimos escuchando música de Tejones Van. Pero quiero que ustedes escuchen esencia de Dios. ¡Saborcito! Mucha gente no quiere buscar a Dios. Aquel que hizo los cielos y la tierra. Mucha gente no quiere buscar a Dios. Aquel que hizo los cielos y la tierra. Jesús no es religión, es vida eterna, es salvación. Es el único Dios que desde un principio nos amó. Jesús no es religión, es vida eterna, es salvación. Es el único Dios que desde un principio nos amó. Oiga, nada más ingeniero. El sujeto a tus pecados perdonó, aunque tú no lo quieras aceptar. El sujeto a tus pecados perdonó, aunque tú no lo quieras aceptar. Si la aceptas dentro de tu corazón, te prometió restaurar tu vida ya. Jesús no es religión, es vida eterna, es salvación. Es el único Dios que desde un principio nos amó. Jesús no es religión, es vida eterna, es salvación. Es el único Dios que desde un principio nos amó. Jesús no es religión, es vida eterna, es salvación. Es el único Dios que desde un principio nos amó. Jesús no es religión, es salvación. Sí, sí, sí. claro que sí, pues ahí quedó el tema de esencia de Dios, cómo no oye nomás pero están los likes, hombre por ahí siguen conectándose las demás personas, una bendición la verdad pues estamos empezando con todo el programa, la verdad ministerios, ministerios, en gigantes tropicales, la verdad que muy muy buena música muy buena música, así que pues esperamos que nos sigan apoyando que sigan los patrocinadores saliendo de todos los lugares y hay una florería por allá en pesquería, que bueno pues le vamos a hacer su logotipo también, para que aparezca aquí con nosotros a un lado en la parte de abajo, no sabemos pero ya también hay una florería a Carnes Buentitán también, a Don Taco, que bueno pues son los que están iniciando ya a patrocinar este programa y la verdad una bendición una bendición así que, pues bueno por ahí los de Fundamento Sólido no se han conectado tal vez el día de hoy andaban trabajando bien fuerte así que pues bueno les pedimos que cuando se conecten pues también empiecen ahí a interactuar sale, dice Avisaid y Nelly Navarrete saludos al director del ministerio Esencia de Dios Jorge Hernández un fuerte abrazo un fuerte abrazo para él para toda su familia toda la gente de Esencia de Dios miren la verdad que no es fácil estar en un ministerio porque hoy en día la gente hermano se pone a criticar todo lo que tú haces si lo haces bien si lo haces mal si danzas si no danzas pero eso se lo vamos a preguntar también al se lo vamos a preguntar al tejón por ahí para que si ya nos está viendo también este que pues bueno pues ya ya vaya saludando a la audiencia ahorita en un ratito vamos a tener ahora sí que la entrevista con él así que pues bueno ya para que se vayan conectando y pues bueno sí sí son ya algo de personas que bueno pues lo importante le digo no es tanto cuánto nos ven al momento porque hay gente que no puede pero sí hermano de verdad que estamos teniendo bastante aceptación en YouTube estamos nosotros pues ahorita ya con apenas 15 días estamos este programa y que cree que estamos teniendo bastante aceptación empezamos con 94 suscriptores al canal de YouTube ahorita ya tenemos 190, 191 al menos que se haya agregado alguien más ahorita pero pues bueno casi 100 suscriptores casi 100 suscriptores en una semana semana y media que para nosotros mi esposa Angélica que la amo y a mis hijos bendiciones desde Apodaca Nuevo León claro que sí Daniel Ramos te extrañamos te extrañamos Daniel Ramos así que esperamos que bueno se cortó poquito por ahí entró una llamada ¿verdad que sí? pero nada más así que continuamos continuamos con el programa ya de hecho estamos haciendo ajustes para tener internet de mejor calidad también así que pues esperen mejores programas esperen mejores dinámicas esperen regalos de parte de de este canal Gigantes Tropicales así que pues vamos vamos a ver si si más ministerios están si siguen uniendo pues bueno vamos a tener que hacer dos o tres o cuatro cinco programas por semana así que ahí siguen subiendo sigan compartiendo comparta 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 para que más gente nos pueda ver ¿sale? y pueda recibir la bendición así que vamos a poner algo de fundamento sólido o más ¿sabes qué? ¿de son de Cristo tienes alguna alabanza? no ¿verdad? no tenemos ninguna todavía no la subimos al sistema así que fundamento sólido vamos a poner una alabanza de fundamento sólido para que los escuche los demerarios cristianos dicen hermoso tema hermoso tema comparta comparta y también salvación perdiste tu sangre inmaculada con la cual mi maldad al morir en la cruz la borraste Señor te alabo Señor con todo mi corazón tú eres tú eres el que das a mi vida esa paz esa paz sin igual que lo subamos dicen como no con todo ahora mi alma alegre te canta bendiciendo todo el amor que el morir en la cruz me mostraste Señor hoy te alabo Señor con todo todo mi corazón mi corazón tú eres el que das a mi vida esa paz esa paz sin igual esa paz sin igual la paz por ahí los likes para nuestros hermanos de fundamento sólido queremos enviar un saludo en especial para la iglesia lluvia tardía en San Nicolás pastor Francisco Javier Rivera Juárez como no un saludo un saludo por ahí para toda la gente de esa congregación así que pues les decía vamos a estar haciéndole alguna pregunta y la primera persona que nos lo conteste aquí en los comentarios le vamos a enviar música del ministerio que usted nos pida o bien si usted quiere de los ministerios de nosotros de Tejones de Fundamento Sólido son de Cristo la próxima semana ya tendremos por ahí también algunas alabanzas así que pues son de Cristo de verdad que ellos eran los chicos de Cristo desde Moncloita la Bella los conocimos hace muchos años y la verdad que ellos fueron parte del avivamiento que nosotros traemos en nuestro ministerio pues bueno nosotros veíamos como ellos lo hacían después conocimos a los Tejones Band cuando vinieron aquí a Pánuco no recuerdo exactamente cuántos años hacen pero vimos como ellos traían un avivamiento tremendo y de verdad que eso es bueno la verdad de empezar a ver que pueden aportar los ministerios para que otras personas crezcan otros ministerios que van empezando crezcan porque de eso se trata el aprender unos de otros verdad aunque después no reconozcamos que alguien nos enseñó pues bueno yo siempre lo he dicho siempre es bueno reconocer que alguien nos enseñó y pues bueno aprender de ellos aprender de los que saben porque este programa no crea que nosotros lo hicimos porque sabíamos el ingeniero sabe y conoce mucho Ángel Méndez pero que cree que nosotros también tuvimos que pedirle apoyo a gente que conocía porque por ejemplo hay gente que tiene 10 mil suscriptores en poco tiempo en su programa y eso es bueno eso es bueno porque tarde o temprano terminas dándole publicidad a ministerios que van empezando y puedes ayudarlos de una o de otra manera así que ¿a cuánto les gustaría que estuviéramos todos estos ministerios? imagínese usted Tejones Van Fundamento Sólido Los Hermanos Cruz Esencia de Dios Son de Cristo y el Gigante de la Huegua imagínese cuánto cuánto les gustaría que nos reuniéramos por ahí no sé en Monterrey en Tampico así que vamos a esperar a los Tejones para que pues puedan venir a estos lugares y por qué no este pues hacer algo algo masivo ¿verdad? pero bueno por lo pronto usted comparta para que la gente vea que el cristiano no es aburrido así que vamos a poner una canción más antes de que se contacte con nosotros el hermano por ahí este Santiago Soto una canción más vamos a poner una por ahí de los hermanos Cruz para que este pues la gente se siga gozando allá en casita así que comparta comparta y gócese con esta con esta alabanza va a tener este ya nada más que el hermano Santiago se conecte con nosotros y va creciendo va creciendo compartan compartan Jairo Palomo es de algo de los hermanos de la Carbonífera ¿cuáles son esos? este no 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 lo reconozco es el lugar de la Carbonífera de la Carbonera tal vez ha de ser este Jairo Palomo salud para ti Carlos Pajarito saludos desde Guatemala muchos guatemaltecos sé que nos están siguiendo la verdad me han enviado del Salvador de Colombia de República Dominicana empecé cuando cuando este empecé el programa tenía dos mil ciento cincuenta y ocho amigos hoy te tengo casi los tres mil quinientos en quince días una bendición la verdad y pues bueno no queremos promocionar nuestro ministerio solamente sino promocionar al Rey de Reyes a través de estos ministerios que nos acompañan dice Carlos Pajarito por primera vez lo veo y lo escucho José Reyes saludos para ti Lorenzo Roberto saludos Dios te bendiga claro saludos a todos los que nos están viendo sale ahí se van conectando ahí se van conectando más gente que no conoce nuestro ministerio saludos para Rey Navarro también me pidió que le mandara saludos el día de hoy una amiga una amiga muy especial de hace muchos muchos años hemos por ahí visto como ha pasado situaciones muy muy difíciles muy difíciles y se ha levantado una mujer fuerte una mujer guerrera pues bueno saludos a sus hijas a su mamá a toda la gente que nos esté viendo a la hermana de ella también pues bueno así que pues bueno ya si estamos estamos casi listos quisiera este pues bueno tratar de contactarme con nuestro hermano así que pues bueno ya este queremos ver la posibilidad hoy se pasaron de sabor como no vamos a ver si ya nos nos puede hacer la llamada a nuestro hermano Santiago Soto así que no puedo ver los saludos para Santiago Soto pero si si por ahí este nos facilita ese ingeniero el otro para monitorear este vamos a a ver este ya está por aquí la llamada y pues bueno vamos a tratar de de enlazar verdad este buenas noches mi hermano a ver a ver vamos a ver si lo escuchan ok ok y si lo escuchan en el programa por ahí coméntenos claro que sí claro que sí ya está compartido en la página oficial de Tejones van en la página mía y la gente del estado de Tejones van también está compartiendo claro que sí estamos aquí gigantes tropicales en vivo con conducido magistralmente por mi buen amigo mi hermano con Sanchez claro que sí bueno pues un gusto tenerte en el programa la verdad este un ministerio gigante te felicito porque has crecido enormemente estaba viendo que tienes por ahí veinte mil trescientos suscriptores en tu canal de YouTube a qué se debe el éxito Tejón yo sé que ya lo he visto en tu página nos has repetido en muchas ocasiones nos has aconsejado como ministerio pero a qué se debe tanto éxito en tu ministerio cuando pongas a Dios primeramente sobre todas las cosas Tony cuando a Dios le das un lugar que le tienes que dar Él te va a exaltar y es mejor que Dios te exalte y no el hombre entonces quiero agradecer la verdad a todo el equipo de trabajo de Tejones el equipo de trabajo de Tejones es extenso somos mucha gente que trabajamos ahí pero primeramente a Dios le damos la gloria el lema de nosotros Tony es honra y gloria para Jehová siempre el lugar a Dios sobre todas las cosas pero también está trabajando conmigo el representante de Tejones Band hermano Liceo es el encargado de todo lo que es las redes sociales YouTube todas las plataformas digitales y la verdad ha hecho un excelente trabajo mi hermano Liceo sinceramente lo reconocemos que ha trabajado muy bien con estas plataformas que en poco tiempo en poco tiempo creo que hemos duplicado ya la cantidad de señores que hay YouTube claro yo quisiera hacerte algunas preguntas para los ministerios que van empezando porque siempre ha existido la enseñanza diversa acerca de los ritmos acerca de yo en lo personal por ejemplo pienso que todos los ministerios que alaben a Dios nosotros debemos de basarnos en el principio que nos enseñó nuestro Señor Jesucristo cuando le dijeron es que ahí andan otros predicando y Jesús dijo pues si no están en contra tuya o en contra de nosotros pues por nosotros son que piensa de eso usted hermano de la variedad de géneros musicales que hoy en día hay para exaltar el nombre de nuestro Dios es que si te chicas tú Tony así como hay variedad de música así como hay variedad de naciones como hay variedad de indias como hay variedad de lenguas como hay variedad de idiomas como hay variedad de colores en la raza humana o sea yo te voy a decir que nosotros los tejoles van desde hóspel desde tropical desde cumbia desde banda desde mariachis o sea la música yo te da palabra a ver señores señores si yo nos hizo nacer en un país tan hermoso que es México Tony que la música bueno yo nací en el norte de México en Nuevo León este la música norteña con nosotros aquí a Flores la corredora el rocesto claro claro una pregunta hermano me preguntaban hace rato en el whatsapp por qué tejones van de dónde viene el nombre de tejones van fíjate que mucha gente nos ha preguntado la verdad que mucha gente nos ha preguntado si el nombre de tejones van nunca quisimos ponerle un nombre estentoso al grupo yo respeto todo el ministerio Tony pero estamos de repente juntas de grupos o me invitan los grupos que están enterriendo que están formando grupos me invitan a que los vayan a escuchar y de repente ahí sale uno y como la gente sale el grupo me van a poner un nombre pintante vamos a poner un nombre así que llame la atención y yo me pongo a pensar y cuando ya me pidieron consejos y me dijo oye aquí eres el único cantante nuestro señor es Cristo amén entonces nosotros estábamos en la iglesia un día cuando estábamos con el tejón hermano y pasó nuestro pastor se llama Hugo mi hermano en la carne y este pues le pongo a cada grupo y pasó y le pongo a cada cabrón oye pues tejones te pongo tejones pero un día en una campaña el pecado Oscar Gloria que ya está descansando y esto cuando suelen las final trompetas se va a levantar mi hermano Gloria este empezó dijo no saben el nombre que les prefirieron empezó el número cuarto este que donde el pacto la cubrieran con un tulvo o sea con una carpa de piel de tejón los utensilios que utilizara el siervo de Dios a la hora de servicio fueran envueltos con piel de tejón color púlpura entonces oye Tony donde estaba el tejón donde se movía el alcantar estaba la presencia del Dios milimo entonces porque uno dijo piel de zorra piel de león piel de lepardo piel de ti piel de oso una piel exótica porque piñón si fuéramos rey algo miró en el tejón algo miró en el tejón exacto y la verdad nosotros en un documental vimos que el tejón es valiente es terco es aguerrido va y le roba la mierda a las abejas y lo picotean todo pero consigue el motín el tejón hace huir al león el tejón tiene unas garras muy grandes muy finas es muy bravo el tejón es bravo bueno pues eso es un carácter es el cascetero que tejón nosotros asustizamos en la mente espiritual fuimos llamados la verdad todos nos fuimos llamados para las campañas fuimos llamados para congresos fuimos llamados más que para vos que enseñeras yo creo que tejón le van los nuestros de las campañas también hablan para una campaña para llevar el mensaje a la palabra de ellas a cárceles a centros de reclusorios cárceles de rescate o sea eso es lo bonito pero ese es el nombre de tejón le van por eso pusimos el nombre de tejón le van a los tejones fíjate que es una explicación bien hermosa porque yo no había visto ese pasaje de las pieles de tejón y qué bueno que nos lo explicas porque varia gente cuando se dio cuenta de de que pues bueno ibas a compartirnos algunas palabras mucha gente malinterpretó que iban a estar ustedes aquí una por la pandemia no podemos por ahora dos la gira de ustedes está bien apretada quisiera que nos dieras algunas fechas sé que vas para michoacán que sale en pasado mañana este a dónde más va a estar tejones van para que la gente vaya viendo mira este nosotros la gente de tejón le van Tony le damos la gloria sobre todas las cosas le damos la gloria a nuestro Dios la seguiré dando en todo momento Tony la gente de tejón le van muy apretada para poder tener a tejón le van en tu quinceañera en tu boda en otro lugar una campaña es como un año de visitación hasta dos años Tony la agenda mía es muy apretada o sea todavía no se acaba el dos mil este veinte cuando el dos mil veintiuno ya se está agotando bendito sea Dios nosotros teníamos que estar todo el mes de septiembre Tony en Estados Unidos yo tenía que estar en Dallas tenía que estar este en en Dallas Texas y luego me iba a pasar a San Antonio a San Antonio a Houston a Santa Georgia de Santa Georgia a Alabama a Alabama a Nueva Jersey Nueva York y vamos a estar en Carolina del Norte pero por cuestiones de la pandemia o sea no han abierto las fronteras entonces se tomaron fechas aquí en México y vamos a estar en México salimos la semana pasada estuvimos en en San Luis esta semana que estamos este semana ya estamos en Michoacán el jueves y viernes estamos en Michoacán este sábado estamos en Monterrey en una boda y el domingo tenemos que grabar cuatro videoclips para una un trabajo que tenemos vayan juntos este y pues si la siguiente mantemos trabajo ya están abriendo aquí en Monterrey algunas pintas algunos eventos inclusive iglesias también ya están abriendo ya nos están este preguntando que si no vamos a ir para Estados Unidos pues nos quieren tener aquí pero si abren en Estados Unidos la frontera pues tenemos que cumplir con los procesos que tenemos allá pero la agenda mía ahorita en este año no tengo ya fecha libre claro bueno este la verdad ¿cómo fueron tus inicios? ya nada más dos preguntas más por ahí Santiago dos preguntas este importantes porque bueno tú me preguntabas yo te pregunto todo esto ahora me estoy desquitando porque como eres mi amigo y ya ves que en el Facebook cuando transmitimos en el Facebook Live la vez pasada me decías este Tony ¿qué es hueva? y dije ahora que lo tengo aquí al tremendo a Santiago le voy a preguntar todo eso para que se le quite ¿no? ¿cómo fueron tus inicios Santiago? ¿qué agrupación estabas? ¿por qué tomar este género? no sé o sea algo que le cuentes a la gente ¿cómo fueron tus inicios? este o si iniciaste en Tejones Van yo conozco tu historia pero yo quiero que le digas a la gente así rapidito ¿cómo fue tu inicio? ¿de dónde te corrieron? ¿qué pasó? o sea ¿quién te menospreció? porque algo debió de haber pasado ¿no? Tony te dije que te voy a decir una cosa vengo del linaje mío el linaje donde yo vengo vengo de abuelos pastores este de abuelos pastores tíos pastores primos pastores evangelistas maestros de mi familia abarcan los cinco ministerios y hay una expresión que yo le daba que son ministros de Alabanza que son adoradores y luego una pasión Tony pero también te voy a decir una cosa a estos estos géneres que tenemos nosotros desde los antepasados de una una tú Tony con todo respeto a nosotros nuestros antepasados no nos enseñaron a andar de iglesia nos enseñaron a que si nacimos en una iglesia ahí tienes que florecer ahí vas a desarrollarte y así lo mismo Tony así pasó con el grupo yo se ve un rato rapidito este inicié con un grupo que se llama El Mirna en la iglesia donde donde el galileo una iglesia que la madre de la iglesia donde estamos ahorita este después de El Mirna El Mirna se acabó porque se salieron los integrantes a otras colinas a vivir y nos nos preparamos ya nos hicieron El Mirna bueno ya quedaba libre yo se formó un grupo que se llamaba Sembrador con mi hermano Gustavo lo formé mi hermano Adolfo yo Lurina El Mirna Turcada yo este yo no me acuerdo que más pero el sembrador igualmente el sembrador pues se casan unos y ya no pueden trabajar ya no pueden vivir en el ministerio pero cuando era llamado era llamado esto es lo que quiero que entiendan a los ministerios que están empezando cuando Dios se llama para servirle él te va a respaldar en todas las áreas de tu vida en todos los momentos entonces porque estaba sembrador porque se empezaron a cazar y yo ya no podía y yo les dije pues yo quiero seguir yo quiero seguir en esto o sea y me acuerdo que hubiéramos comprado el equipo y le dije muchachos tengo tres propuestas la primera es que Rupo pues ya no ya no ya no sigue entonces es que nos repartamos el equipo la segunda es que pues me vendan el equipo ahora y se lo voy a pagar ahí en como puede ver en pedacitos blanca chicos pero se lo voy a pagar y la tercera que es la mejor que yo creo que pueden tomar y que les va a ayudar es que me lo regalen y que crees con y me lo regalaron gloria a dios me dijo yo estoy de mi parte me me ha gustado yo estoy de mi parte este eh el niño tocaba y yo estoy de mi parte yo nada más quedaba aquí en ruina yo y yo dije mira pues ya digo no pues ya que hago pues yo estoy de mi parte y yo me quedé con el equipo y con ese equipo pues vamos formé a tejones vamos vamos a tejones vamos en iglesia entonces que te quiero entender que los grupos o sea los tres grupos en los padres yo participé antes de ser tejón este por causas se separó la gente se fueron por otros estados y ya no contiene el grupo pero yo no andaba en el grupo en el grupo o sea que andaba tocando ahorita aquí y yo ya los dejaba tirados y me iba a otro grupo no me enseñaron eso mis maestros uno que ya está con el señor Sergio Soria que fue el que me enseñó a tocar el bass y ahorita esos fueron mis maestros nunca me enseñaron eso ellos me decían cuando estés en un grupo ama la camiseta en el grupo entrégete te sirve ser leal este cuídale las espaldas a tus compañeros o sea esas palabras tú Tony yo creo que lo que sembraron a mí yo creo que también ha servido mucho porque lo platicamos mucho en los músicos que tenemos ahorita los levitas y tú preguntaba por qué tienes un ministerio sólido yo creo que esas bases el que sea real o sea en eso en eso del ministerio Tony andas por amor a Dios y por amor a las armas claro no por el dinero por el dinero por el dinero por el dinero pero aquí andas por amor a Dios y por amor a las armas me preguntaban que si era correcto que los ministerios cobraban me preguntaban hace un rato yo quisiera que tú les contestaras porque yo he visto como ministerios se destruyen porque los pastores abusan de ellos ¿cierto? entonces yo quisiera que tú les dijeras ¿verdad? pues yo les puedo dar una explicación pero yo quisiera que tú les dijeras cómo pueden valorar su trabajo los músicos cristianos sin caer en la avaricia pero también sabiendo que tienen que valorar el trabajo que están haciendo eh fíjate Tony cuando cuando a mí me me marcan mucho hermano además Santiago este me puede apoyar tengo con mi esposa que tiene cáncer quiero que me pase un concierto o beneficio y nunca me he negado Tony nunca me han hablado a las dos o tres de la mañana hermano Santiago este cayó un hermano y él le gusta mucho la música y quiere que vaya y voy nunca me he negado y yo sabe que no si tú me invitas a una buena pues yo soy un momento social Tony claro sí es la onda entonces ahí el gusto de la gente que quiere llevar a Marco Witt que no sé cuánto lo descombe pero yo creo que con respecto a Marco Witt pero pues es una gana la verdad es una gana entonces ahí era una doña porque hoy gastos de gasolina y este ia picos y a muchas cosas y es el primero que viene ese es el último que quieras claro De repente los hermanos, no hermano, es que mire, hermano, estoy en Monterrey, hermano, y pues para ir a Cachihuahua, hermano, ve, está lejos. Y de repente, yo recuerdo que tú les quieras, tú te le damos que hay otro problema, pero, oye, tú le dices, hermano, que llegas, es el último que te vas. Y ellos, llegan otros hermanos a tocar ahí, y tocan media hora, y te llevan casi lo mismo que tú, y de repente los gatos, como que no, la chica no. Y espérame, o sea, yo estoy aquí cuatro horas, cinco horas, pero bueno, en una búsqueda, pues sí, hay una cota, hay un curso que cobramos, pero cuando son campañas, pues acabamos de hablar con todos los hermanos, mire, que mueves camioneta, mueves equipo, o sea, es un equipo que cada poder te va a dar 30, 40 mil pesos, se te daña la camioneta, pierdes llantas, traes la baila. Perdón que te interrumpa, me acuerdo cuando vinieron a Panuco, se les dañó la camioneta, una van que traían ustedes, acá en la boda de nuestro hermano Gonzalo Carrizales. Oye, me aventé, se me dañó la camioneta ahí, brother, se me dañó la camioneta ahí, bendito sea Dios que hubo hermanos, hay hermanos, eso es lo que me gusta, Tony, que hay hermanos que aman el ministerio, y Dios bendiga a esos hermanos que nos echaron la mano para traer nuestra camioneta, pero nos ha tocado, Tony, que hemos ido a campañas donde, la verdad, no me estoy quejando, y yo sabía que no, nunca lo voy a hacer, pero hemos ido a campañas donde, el gasto de 3 mil, 4 mil pesos, y, lo más recibes, 300 pesos, 400 pesos. Sí, sí, sí. Y bueno, yo, 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 lamentamente, nunca he peleado, nunca, nunca discuto, no me gusta eso, porque no va conmigo, y simplemente dice, el señor, yo vine y hice mi trabajo, y, este, usted sabe cómo me regresa para, para Monterrey, y el señor, usted sabe, me dijo, pero sí, Tony, yo creo que, este, pues, no hay gente, Tony, todo el grupo, no hay gente, hay, hay, hay hermanos que están casados, y, ¿cómo van a ir con las manos vacías a su casa? O sea, a veces, este, nosotros, del tesoro del grupo, bueno, pues, tenemos que sacar, cuando, de repente, te vas a administrar, y, 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 no te cubren los gastos, pues, te sacas del tesoro, que, bueno, lo que tú queramos, y, pues, tienes claves a los casados, y a los que tienen compromisos, tienes que llevarlos. Claro, claro, sobre todo eso, ¿no? Claro, pero, Tony, yo creo que, es que, pues, los pastores, yo creo que entienden, cuando, de repente, uno me dice, no, hermano, dígame cuánto, pero dígame cuánto, ahorita me queda hablando de un hermano, hermano, quiere que venga, pero dígame cuánto, para, pues, hermano, no te estoy poniendo el precio, hombre, no, solamente, lo que yo le ponga en tu corazón, o sea, no, te voy a ponerle un precio, no, es para pedir, más o menos, porque, pues, es que he tenido problemas con otros grupos, o sea, cuando me dice, he tenido problemas con otros grupos, pero quiere decir que este hermano no ha sido consciente con los grupos que ha llevado. Claro. O sea, sí es. Yo sentí como que, este hermano no es consciente con los grupos que ha llevado. O sea, si yo tengo un grupo, o sea, si yo te tengo aquí, que estás ahí en Bereturca, Monterrey, y sé que te vas a gastar arriba de puros diéticos, entre 4,000 y 5,000 pesos, y te voy a dar 300, 400 pesos, o sea, como que, en vez de bendiciendo, te estoy maldiciendo. Claro. Así es. Pero, pues, este, pues, hemos llevado algo, Tony. Claro. Bueno, y, bueno, algo que le puedas decir a los ministerios que van empezando aquí con nosotros, Santiago, la verdad, es una bendición tenerte aquí. Quisiera más tiempo, pero bueno, la gente quiere escuchar música también, quiere lavar a Dios, y quisiera, pues, este, que nos dijeras algo a los ministerios que están aquí, ya apoyándonos como patrocinadores de este programa, y, pues, por qué nos estás apoyando también a nosotros, nada más, y con eso, pues, agradecerle al público, que le dé las gracias por habernos escuchado el día de hoy. Sí, les recomiendo a todos los ministerios que están ahí apoyando en altas tropicales. Este, quiero decirles que este programa, dije antes, de mi hermano, Tony, Tony Sánchez, es una buena tierra para sembrar, muchachos. Yo sé que ustedes pueden estar despojando de algo para bendecir, y que este programa siga. Este programa siga, Dios lo va a bendecir grandemente, muchachos. Es que le ganas, y que eso viene pronto, que eso viene pronto, y tenemos que estar preparados, tenemos que agilizar, tenemos que agilizar nuestros pasos, tenemos que activarlo más, 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 porque el Señor viene pronto, y viene por los reunidos, y viene por los que han sido salvos, lavados por su sangre. Y un día el Señor nos va a decir qué hicieron en nuestra tierra, así que con un talento, que viene un ministerio. ¿Qué hiciste? Dame cuántas veces es un ministerio. Entonces, un ministerio, vamos a poner a hacerles, oye, que no nos invitan a la iglesia a tocar, que no tengo muchas, muchas tocadas, pues hay plazas. Hay que a las plazas, piden permiso, hay que a las plazas, y empieza a plenquear de Cristo. O sea, hay trabajo, trabajo ahí, Tony, y mucho trabajo. Así que, muchachos, el ministerio se tiene ganas, Dios está con nosotros, y acuérdense que trabajamos para el mejor patrón, el rey del universo, nuestro Señor, que nos ha lavado con su sangre preciosa. Así que, tiene ganas, muchachos, y aquí estamos como quiera, cualquier consejo que podamos dar, Tony. Tú sabes que estamos a la orden. Quiero comprometerte nada más, por último, Santiago, cuando andes por acá, por estos lugares, regálanos un día, ¿no? Regálanos un día aquí en el programa, y regálanos un día para ser un masivo grupero cristiano cuando anden por acá, ¿sale? Así que serán bienvenidos siempre. Te voy a regalar dos días, uno, por acá en tu programa, y en esa misma gira que ya da por aquel rumbo, aventamos un programa macizo allá, un concierto macizo, un programa macizo, con todas las agrupaciones que se han unido contigo, para este gran proyecto que es Gigantes Tropicales. Dos días o tres días, Tony, claro que sí, estaremos allá en Veracruz para mojarnos, con toda la gente veracruzana por aquel rumbo. Claro que sí, bueno, pues muchísimas gracias, Santiago, de verdad, un fuerte abrazo hasta donde estás, saludos a tu familia, y gracias por atender el llamado en esta noche, y pues bueno, sabemos que vamos a estar por acá, haciendo un gran evento, todos los ministerios de Gigantes Tropicales. Fuerte abrazo, Santiago. Dios les bendiga a todos los radioescuchas, a todos los que te ven, Dios les bendiga de parte de Santiago Soto, de los cejones bandes de Monterrey, de Monterrey, Nueva México. Gracias, Tony, por leer nuestra música, para que la gente se goce por aquí, Dios les bendiga. Gracias, Dios les bendiga. Bueno, pues ahí quedó la entrevista, vamos a ver, yo me imagino que ya hay bastantes saludos por ahí, a ver, por ahí, ilústrenme, a ver, a ver cuántos, cuánta, cuánta gente nos está, ok, vamos a ver, a tratar de darle lectura a todos los saludos que se nos pasaron. Serreyes, Lorenzo, Roberto, ok, Avistadín Navarrete, y saludos, Baron, gracias por ver este en vivo. Bendiciones, gloria a Dios, Francisco Javier Rivera Juárez, esencia de Dios. Saludos a mi pastor, ya eso lo había leído, saludos a mi hermano Daniel, en Monterrey, el templo Lluvia Tardía, cómo no. Toda la gente que se ha conectado, mil, mil bendiciones, por ahí coméntenos qué les pareció, mándenle saludos al tejón, y pues bueno, a ver, yo quiero que me, que me digan, el primer comentario de las casi cuarenta personas que tenemos conectadas, por ahí está fluctuando, pero el primer comentario que nos manden decir por qué, por qué, por qué tejones van, sale, le vamos a enviar música vía WhatsApp, mándenme un WhatsApp al 846-136-37, para que usted nos pida, nos pida la música, pero primero escriba aquí en el programa, este, por qué tejones van, sale, por qué, por qué se llaman tejones, la agrupación de nuestro hermano Santiago Soto, sale, para que pues vaya por ahí, este, escribiéndole, el primero que escriba, que nos diga, sabe que por esto, si quiere la música de restauración de tejones van, de fundamento sólido, de los hermanos Cruz, o de esencia de Dios, le mandamos nosotros la música, completamente gratis, sale, unos 20 temas, para que usted tenga ahí en casita, sale, así que gracias, gracias por conectarse, de verdad que no ha bajado, no ha bajado ingeniero el día de hoy, este, ahí están, y después vamos a crecer más, después vamos a crecer más, estamos teniendo también los jueves, para que sintonice nuestro canal, nuestra página, estamos teniendo música, estamos teniendo algunos mix, de las agrupaciones que tenemos aquí, así que, pues para que nos escuchen el día jueves, a las 8 de la noche también, así que, pues bueno, es pura música, sale, es pura música, pero, es con cariño para ti, restauración para ti, Alino Armenta, no, no nos ha comentado nada, Alino Armenta, pero bueno, esperamos también tenerlos por acá, el Ministerio Renuevo, de Río Bravo, Tamaulipas también, a la florería, de allá de, de pesquería, pues bueno, ya esperamos de anime, para que nos vea, en el programa, y pues bueno, pueda mandar su logo, y pueda ser patrocinador oficial, de Gigantes Tropicales, Santiago Soto Morales, otra vez le agradezco, la verdad, un brother, un amigo, que pues bueno, nos, nos, este, nos ha bendecido mucho, y, y de verdad que mire, me resbalo aquí en la silla, pero bueno, este, me resbalo aquí en la silla, un saludo bien especial, para toda la gente, que nos ha apoyado, toda la gente que ha tomado, este mismo formato, sale, estamos viendo programas, que bueno, han, han querido hacerlo, igual que esto, eso quiere decir, que estamos inspirando a otra gente, verdad que es ingeniero, y eso es bueno, porque, cuando tú empiezas algo, pues bueno, y la gente sigue lo que tú estás haciendo, quiere decir que algo estás haciendo bien, sale, y no es vanagloria, pero simplemente, que la gente empiece a seguir, eso quiere decir, que las cosas están saliendo bien, en el programa, y que se está viendo bien, es bueno, sale, no lo hagan como nosotros, háganlo mejor, háganlo mejor, mis hermanos, sale, ese es un consejo, por ahí, esperamos más, más saludos, la pastora Itzel no se ha reportado, sé que lo está viendo, pero no, no se ha reportado, ni Rey Navarrios, ni toda la gente, avisa ahí, por ahí, este, para que se comuniquen, los hermanos, los de Fundamento Sólido, los hermanos Cruz también, si usted no vio este programa, pues bueno, lo quiere ver otra vez, créame, hay bastante material, casi 40 videos, ya tenemos, en YouTube, para que usted, los vea, los reproduzca, a toda la gente de allá, de San Antonio, Texas, estamos, este, pues, ahora sí que, saludándoles, de una manera especial, porque ellos reproducen nuestra música, ponme algo de restauración, la gente me está pidiendo, en el WhatsApp, música de nosotros, no comentan aquí, porque les da pena, no, 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 no le dé pena, hombre, no, 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 no sea penoso, ¿sale? No sea penoso, no, no voy a decir el nombre, si no diga mi nombre en el what, pero bueno, este, coméntenme, coméntenme, no sean malos, avisa ahí, tejones, Fundamento, todos los que están, este, participando, a Don Taco, Don Taco, no pudimos ponerle en el marco Don Taco, es que no tiraste nada esta semana, no, no es cierto, no es cierto, por ahí este, un pequeño error, y no te agregamos al marco, pero escuchen esto, restauración para ti, a ver, súbele, eso, sí, sí, uy, Mucha gente no quiere buscar a Dios, aquel que hizo los cielos y la tierra, Mucha gente no quiere buscar a Dios, aquel que hizo los cielos y la tierra, porque dice que es una religión, pero en Dios se vive una vida nueva, porque dice que es una religión, pero en Dios se vive una vida nueva, Jesús no es religión, es vida eterna, es salvación, es el único Dios, que desde un principio nos amó, Jesús no es religión, es vida eterna, es salvación, es el único Dios, que desde un principio nos amó, esto es la esencia de Dios, el vallenato que exalta a Jesucristo, desde Monterrey, Nuevo León, y el baby, no es religión, y el monstruo, no es religión. Y el vidrio, el amor, y el amor, y el amor, y la tierra, y el amor, y el amor, No lo quieras aceptar Si lo aceptas dentro de tu corazón Él prometió restar de tu vida ya Si lo aceptas dentro de tu corazón Andan ingeniero, que trabas ingeniero Me parece que nos vamos a ir a cenar allá Don Taco Porque no se ha reportado, eh No se ha reportado Jesús no es religión Es vida eterna y salvación Es el único Dios Que desde el principio nos amó Para que sigan compartiendo Ya casi nos vamos, eh Ya casi nos vamos Estamos en la recta final Es vida eterna y salvación Es el único Dios Que desde el principio nos amó Jesús no es religión Es vida eterna y salvación Es el único Dios Que desde el principio nos amó Es que aquí no veo todos los comentarios, eh Pero ándale, miren muchos likes, eh Fidelio Santiago, Laura Morán Toda esa gente que nos está viendo Es que en mi celular, bueno, algo está pasando Que no lo estaba viendo, este Eh, pero bueno, gracias, gracias por conectarse Van a FIDE hasta Monterrey, Nuevo León Oiga, bastantes likes, eh Acá no los veía ¿Vale? Este, pero bueno Gracias a Dios, gracias a Dios Se está viendo con todo, eh Se está viendo con todo Este Y pues bueno, Alberto Vázquez Saludos para Ángel Méndez, bro Claro que sí Saludos, ingeniero, para ti Puro sabor de restauración Dice Moronguita, hombre Llévanos a comer a Don Taco Por ahí dile a A este A Contreras Mendiola Que nos invite Sale Carlos Cobos ¿Cómo no? Este Ponla de un pacto con Dios Por ahí la tenemos, ingeniero A ver si podemos complacer a Isidro Vargas Está convaleciente, la verdad Un saludo bien especial para él Saludos para el Ministerio de Monte de Sion de Veracruz Para el Pastor Leonardo Ojalá nos esté viendo Ahí vamos, ahí vamos Luis Ordóñez Ahí vamos, eh Este Sí, sí, yo sé que sí De hecho vamos a estar por el puerto de Veracruz, eh Me están llamando ya varios pastores Pero por la pandemia nos detuvimos Este A David Pérez Soleta también Lo vamos a A contactar otra vez Bueno, ya nos contactó Él me mandó la solicitud nuevamente Hemos perdido contacto con él Pero para el mes de diciembre estaremos por allá Por Playa del Carmen Por todo el territorio Chapaneco Estaremos por allá también Por Cancún, Quintana Roo Este Un saludo a Mimir Hernández Ir a Ingeniero Ya se conectaron muchos, eh Van conectándose Y que creen que ya nos vamos, ¿no? Como sean así, hombre Mira, sigue conectándose Mira, bastante, bastante Sí, estamos invitados por allá Para Veracruz Este Buenas más Para Isidro Vargas Es de la primera grabación que hicimos Brenda y Cel Saludos para ti, para Nef Para mi amiga Shadai Bueno Un cariño para ti Un cariño para ti Solo me ve yo quería Decirte por si no sabías Que estoy pensando en ti Cada momento Siento aquellas emociones Idioma de los corazones Que aprendieron a amarse Del modo ideal Lo nuestro no tiene final Un pacto con Dios Hicimos tú y yo Y nada en el mundo Tiene más valor Así es este amor Mi amiga Shadai Me manda saludos Jorge Moral Para su esposa Más allá de ser Mi gran pasión Déjame decirte que Que te quiero Pastor Ana Gabriela Moral Oiga eso Eres el amor de mi vida Saludos Con mi llamas hermosa Marianita Sánchez Dios te bendiga Solamente yo quería Decirte por si no sabías Que estoy pensando en ti Esta canción se la dedica Laura Moral Por ahí A Siento aquellas emociones También enamoradas de ti De los corazones Que aprendieron a amarse Del modo ideal Lo nuestro no tiene final Un pacto con Dios Hicimos tú y yo Y nada en el mundo Y nada en el mundo Y nada en el mundo No me cansaré De repetírtelo Tú vas más allá De ser mi gran pasión Déjame decirte que Que te quiero De lo romántico Para ti Así Gózate Ándale Mucho cariño para Isidro Vargas Que bueno pues se lo dedican Por ahí a su mamá de esposa A su amiga Vero A toda la familia Vargas Martínez Y Vargas No me acuerdo que más Son muchos Esta oración para ti Si 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 se va a gozar Huepa 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 Si 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 se va a gozar Si 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 No más Cuántos nos están viendo En enero Son varios Si se va a gozar Uy No es el ingrato De verdad que la La se El Que fue Viernes Ya ni me acuerdo Que estemos aquí Este Nos mandaron pedir Canciones de Del hermano temerario No la agarrábamos Vaya Pero bueno Bueno como Como no Ya no nos acordamos De eso Este Visayna Barrete Dice Apoyando Y pues agradecerle A todos los En el ministerio Esencia de Dios Y Vayanato Que salda Jesucristo Este En la entrevista Oye el timbalito Juma Pero ahí estamos ¡Guepa, guepa, guepa! ¡Andale! Ya casi nos vamos, ¿eh? Así que, Visay Navarrete, pues te comprometemos Para la próxima semana, a ti Para que se junten por ahí el director Del Grupo Esencia de Dios Para que nos apoyen ¿Verdad? Con la Con la llamada Y por Bendecir a todas las personas Aportando ya esta casi hora Y veinte minutos que tenemos Oiga nada más Completamente en vivo, restauración para ti Con cariño para Itzel, Milán Ya nos vamos, señores y señores Hermanitos y hermanitas Toda la gente, muchas, muchas gracias Este, por ahí Hay gente que apenas se va conectando Este, hermana Guadalupe Jiménez Este, apenas se va conectando Y ya nos vamos No, no se preocupe Este, un fuerte abrazo, puede verlo en YouTube Reproduzcanlo Gracias a Dios Gracias a Dios, mire que Estamos teniendo Trescientas, cuatrocientas vistas En cada video Que estamos subiendo Y pues bueno Gracias, gracias a Dios Que hemos tenido Bastante aceptación En ese, en ese canal Empezamos con noventa y cuatro Suscriptores Ya tenemos Ciento noventa Aproximadamente Cien suscriptores De que empezamos Este programación Y la verdad Que es una, una bendición Pues que les esté gustando Es nuestra música La música que alaba a Dios De esta manera Decían hermanos Santiago Soto Así como nosotros nacimos aquí Y nacimos en un lugar Donde se escucha la huegua No nos juzgue Porque hay, hay lugares Donde se toca colombiano Vallenato Y, y yo estoy de acuerdo En que La gente alabe a Dios Conforme ellos puedan Conforme ellos quieran Y en el lugar donde ellos Se han, eh, han nacido ¿Verdad? Eh, la música puede variar mucho Pero el mensaje El mensaje es para nuestro Eh, para nuestro Dios Es igual Es igual Ahora sí que Eh, la gente La gente pues nos va Nos va a aceptar Algunos otros no Pero bueno Eh, lo importante es Intentarnos Que Dios nos ha dado ¿Sale? Por ahí me Por ahí estamos teniendo Unos pequeños problemitas Nada más Ya no los vamos a tener La próxima semana Próximo martes Ocho de la noche Para que sintonice Eh, esta programación Y también Eh, pedirles Que nos apoyen Eh, compartiendo Los audios De nuestro programa Radial el día jueves A las ocho de la noche ¿Sale? Sabemos que hay muchos Muchos otros programas Que empiezan a transmitir En ese horario ¿Sale? Si, si, si Nos seguimos viendo Ingeniero ¿Sí? Este Pero Eh, si usted nos prefiere A nosotros Se lo agradezco Para que nos acompañe Para que nos acompañe Unos Unos ¿Sale? Eh, tejones van Fundamento sólido Hermanos Cruz Eh, esencia de Dios Son de Cristo Son gigantes tropicales Vienen más patrocinadores Viene más calidad Viene por ahí Eh, mejores Mejores programas Así que Por ahí le pido Que nos Eh Que nos sintonicen El próximo martes Próximo martes Ocho Ocho de la noche Gigantes tropicales Para ti Así que Esperamos que Nos vean ¿Sale? Aviseína Barrete Gracias A todos A todos Muchísimas Muchísimas gracias Por este Este hermoso programa Que Dios nos ha Permitido Una hora Dieciocho minutos Apenas llevamos Oiga Y ya nos vamos Ya nos vamos Recuerde Recuerde siempre sonreír Con la alegría De siempre Se lo voy a decir Goza Que goza Que goza ¿Sale? Para que usted vea Que Cristiano no es aburrido Cristiano Es alguien que Se goza Y que esperamos Que usted se pueda unir A este proyecto Tienes tu agrupación ¿Quieres que te la promocionemos? Llámame Contáctame Al 846 136 136 137 Y estaremos nosotros Pasando tu música En gigantes tropicales ¿Sale? También Por ahí Este Si tú quieres Grabar Tu disco A través de Leader Records Te Grabamos tu disco O a través de AGM Records También Lo vamos a hacer Así que Esperamos que se hayan gozado A mi cuñado Jorge A toda su familia Allá En Estados Unidos Este Les pedimos una disculpa No le pudimos poner el tema Que él me decía Pero para la próxima semana Se los ponemos ¿Sale? Así que ya los tenemos Ganchados Para la próxima semana ¿Ya para qué? Para que no digan que no ¿Sale? Y pues bueno Este Vamos a A terminar el programa ¿Verdad? Pidiéndoles que por favor Se suscriban a nuestro canal En YouTube ¿Sale? Estamos haciendo los programas De una hora y media Una hora treinta y cinco Así que ya se nos acabó El tiempo Y aunque no nos cobran Bueno pues Este Ya la gente ya se quiere ir a cenar Así que Les pido de favor Sote que se suscriban A nuestro canal Les voy a dejar el link Este video Sigue en Facebook Pero Si nos Nos Interesaría mucho Que ustedes Nos pudieran apoyar Suscribiéndose En Nuestro canal de YouTube ¿Sale? Así que vamos Por los primeros mil suscriptores Y pues bueno A todos los ministerios Que hemos invitado Y nos han dicho que no Dios les bendiga también Dios les bendiga La verdad que Ojalá y tengan Éxito en todo lo que hagan De verdad De corazón Porque nosotros Bendito Dios Pues estamos Estamos teniendo cada día Más aceptación Y eso pues solamente Lo hace ¿Sale? Dios es el que Nos da la gracia Dios es el que nos tiene aquí A toda la gente De Estrella Blanca Este Dice Alberto Vázquez Saludos a mi amiga Jazz que Los está viendo también Por ahí este Se me A ver Súbenle al saxofón Para que lo oigan Sabor de mi tierra Sabor de mi tierra Vamos a poner una última canción De Tejones Van Y con eso nos vamos Sale Próximo programa Avizadina Barrete Esencia de Dios Por ahí vamos a Tenerlos en la entrevista Así que Próximo martes Tienes una cita Ocho Ocho de la noche En Gigantes Tropicales Y esperamos que te haya Que te hayas gozado Y que Pues bueno Dios bendiga tu vida Tu ministerio Tu familia Recuerda Gigantes Gigantes Tropicales A ver Levanten la mano Con un like Ya nos vamos Santiago Soto Gracias Mil bendiciones Hasta aquí Hasta la próxima Mil bendiciones Te alabo Señor Te alabo Señor Te alabo Señor Porque un día Y en la gloria Todos vamos a gozar Porque un día Y en la gloria Todos vamos a gozar Levante la mano El que tenga Cristo Levanten la mano El que tenga Cristo Que levante la mano El que tenga Cristo Levante la mano El que tenga Cristo Te alabo Señor Te alabo Señor Te alabo Señor Te alabo Señor Porque un día Y en la gloria Todos vamos a gozar Porque un día y en la gloria Todos vamos a gozar Levante la mano los que son de Cristo Levante la mano los que son de Cristo Levante la mano los que son de Cristo Te alabo Señor Te alabo Señor Te alabo Señor Te alabo Señor Porque un día y en la gloria Todos vamos a gozar Porque un día y en la gloria Todos vamos a gozar Levante la mano los que estén contentos Levante la mano los que estén contentos Te alabo Señor Te alabo Señor Te alabo Señor Te alabo Señor Vamos a gozar Porque un día y en la gloria Todos vamos a gozar Domo Señor ¿Qué vecino? Sabor de mi tierra Saborcito sureño Canoas, Veracruz, México Gigantes de la Cuegua Restauración Baradé Hueva, hueva, hueva ¡Uy, uy! ¡Claro, claro, claro! ¡Eso! ¡Eso! ¡Las maniquitas, cómo no! ¡Claro, claro! ¡Claro, claro, claro! ¡Eso, eso! ¡Uy, uy! ¡Uy! 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 ¡Andale! ¡Allá por! ¡Oiga, el hermoso Puerto de Veracruz! ¡Vale, ¡Vale! 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 Enrique Menciona A ver la guitarrita Otra vez Eso es todo ¡Alele! ¡Guelo, guelo, guelo! ¡Huepa, huepa, huepa! ¡Huy! Juegos, Juegos Juegos, Juegos Juegos, Juegos Juegos, Juegos Juegos, Juegos Juegos, Juegos